uno de los puertes con basura de caballo estaba bien lleno ha hecho dos viajes y la verdad que entra bastante basura se ha esparcido el estiércol y se está regando luego en unos días le pasará la mula mecánica y 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 Bueno, pues aquí tenemos la primera siembra, estos son pepinos, tomates, falta poner la instalación del riego, está de momento regando con una regadera, pero falta poner aquí unos bidones de agua para ponerlo bien el goteo, y estos son tomates, también falta subirlo por arriba, poner para que suba la mata de tomate, y ya está, pero bueno, también esto se puede ajustar, los caballones se pueden ajustar un poquito más, en vez de cuatro, pero bueno, como es la primera vez, veis todo el espacio que hay, hasta aquí se puede poner igual un poquito, pero bueno, es cuestión de ir ajustando, también se puede hacer así los bancales, pero bueno, estamos hoy a día del padre, día del padre, y ya empieza la siembra, a ver bueno, pues esta es la idea de la instalación del goteo, vale, y vamos a poner aquí encima otro, que tengo, será por bidones, y este no va a hacer función, pero bueno, así le pondremos, por si quiere mi padre coger algo de agua, ya que está, pues le dejaremos lleno de agua, y arriba irá el otro, y por aquí será donde pasemos el agua, haré unos agujeros, al marco de la ventana, porque aquí la estructura del invernadero, no quiero tocar nada, voy a hacerlo, o bien aquí, un mordisco aquí, y otro mordisco aquí, un agujero con una broca de corona, y pasaré el tubo que tengo, que es bastante fino, aquí están ya los dos puestos, solamente, pues ya lo digo, para el goteo, serán estos dos, que es demasiado, y este le pondremos, pues en plan de servicio, de servicio me refiero, pues como este, para coger agua, para dar de comer agua, a la perrilla, a las gallinas y demás, he venido, hoy que está lloviendo, para ver dónde están las goteras, y mira aquí, tengo una localizada, que es en el, empalme este, una, otra allí suena, bueno, es no muy difícil, saber dónde, dónde es, la verdad, mira ya, está esto empalmado, aquí, veis, dónde está mojado, pues, bueno, pues tendré que hacer una revisión, subirme arriba, limpiar el cristal, para que me agarre la silicona, y darle un cordón, bien, bueno, bien no, más gordo, el problema de esto, es que le pegue, justamente, en una mata, porque la machaca, veis qué agujero hace, aquí, menos mal que no cae en ninguna, en ninguna mata, si no la machacaría, compré el otro día, compré el otro día, un termómetro, para ver, no llega a 15 grados, bueno, y en el coche me marcaba, 7, pues el doble, y eso que está nublado, una temperatura bastante agradable, aquí no hay hielos, siguiente, esto, los hierros estos, los voy a atornillar aquí, al final, que haga como de escuadra, y un alambre hasta allí, pues hoy es el día que ya vamos a terminar, creo, de poner lo del goteo, esto, y esto, a ver cómo lo vamos haciendo, porque como entre semana no puedo venir, y tal, pues, muy mal, ayer estuve poniendo, veis lo que es, es un ángulo agujereado, está fijado ahí, esto fue lo más cómodo, y un alambre, que es fuertecito, para luego tirar unas cuerdas, y que trepe la planta del tomate, ya están puestos, no están llenos, están por la mitad, porque estamos, estamos de pruebas, y este igual, este, veis que no está, está lleno, tengo que terminar de ajustar, aquí, que me hace falta una llavecita, que, para poner teflón, en esta, veamos, es una gota miserable que cae, todo lo demás está sequito, y por ahí he puesto, se ha puesto esta manguera, esto del goteo directo, y he puesto una, un poquito más gorda, por si acaso algún día quiero meter un grifo, una gordita de estas, y adentro, adentro ya está, lo que queríamos, hay que regular el goteo, a ver como se cierra el grifo, para que caiga una gota, cada 10 minutos, por ejemplo, a ver como lo hacemos, regularlo un poco, tanta agua, pues se puede, se pudre, la planta, poco a poco, se le puso, el cachito de ángulo, que no sé si se ve, y hemos tirado los alambres, y también para que haga menos comba, porque esto luego cuando la planta crezca, pues va a tener peso, hemos puesto aquí, otro cachito, para que no haga comba el alambre, y no sufra tanto, y ahora lo que está haciendo el viejo, es atándola, para salir a pasear, para que trepen, para arriba, y bueno, ya lo iréis viendo, poco a poco, este año va a ser de pruebas, he puesto también, esta estantería, pues para dejar, para dejar cosas, que no esté por el suelo, rodando, también por si queremos poner, tipo percha, bueno, en fin, y una, y si tenemos que poner, también, otra maldita, pues se puede poner, bueno, esto lo he dejado así, está más o menos, veis, pues ya está, es igual, ajustando bien, los tornillos, bueno, pues vale, y no podía faltar, por supuesto, el termómetro, eh, llevamos toda la mañana, con la puerta abierta, y ha bajado un poco, pero estaba en 22 grados, y eso que está nublado, y hoy he comprado, pues esto, me ha costado, 17 euros, me parece, va con pilas, y me va a ayudar a programar, a programar el goteo, por ejemplo, cada 8 horas, que gote, 20 minutos, cada 8 horas, no, la diferencia, entre esta goma, marrón, y la negra, es que esta goma, hago yo, el agujero, donde quiero, y luego le pongo, un dispositivo, que tengo, que tengo por ahí, que no lo he traído, y esta ya viene, pues, con el agujerito, no, no se puede hacer nada, ya viene con el goteo, que es, pues, a granel, por así decirlo, que lindo amanecer, estoy instalando, o terminando de instalar, el riego automático, he tenido que poner, un grifo, porque el cacharro, así lo pedía, vale, pero bueno, eso ya, es lo de menos, tenía, lo tengo de, de manera automática, que yo abro aquí, y, ya empieza, a gotear, vale, pero para llevar un control, esto hay que subirlo, un poquito más, bueno, que no veis, esto hay que subirlo, para que no, no toque, no toque, la tubería, la tierra, que se puede, se puede obstruir, y tal, pero bueno, eso ya, es cuestión de, ajustándolo, y yo lo que quiero es, voy a cerrar aquí, ya se corta, automáticamente, así que verdad, que a lo mejor, pues cogí, abriéndolo, ni mucho, ni poco, pues a lo mejor, hubiese tenido el riego, que yo buscaba, pero como este es el primer año, pues no sé, lo que pide, de goteo las plantas, como se va desarrollando, y luego, ya no es lo mismo ahora, que solo, simplemente, la planta, cuando ya tenga, sea más grande, y tenga su fruto, a lo mejor, la planta, hay que ponerla, más separada, más juntita, en fin, este año, va a ser de pruebas, bueno, el grifo ya está puesto, el agua, está abierto, y lo que me dice, este cacharrito, que va con pilas, me está diciendo, una hora, dos horas, doce horas, un día, dos días, etc., y una semana, hasta una semana tengo, yo quiero, por ejemplo, lo pongo, que me riegue, cada dos días, durante, 15 minutos, cada dos días, 15 minutos, o cada dos días, dos horas, vale, eso ya es ir ajustando, quiero que me riegue, cada seis horas, 15 minutos, 10 minutos, en fin, se va ajustando, al gusto, y luego también, tengo la opción, también desde aquí, manual, apagado, es abierto, todo el rato, veis, y ya, ese sería el caudal, que da el riego, etc., esto se ha abierto, automático, y ahí, se corta, vale, yo luego iré, pues tendré que estar, un tiempo ajustándolo, voy a ponerlo, por ejemplo, a alguna hora, y un minuto, pero bueno, tengo que, tengo que terminar, hacer el acople, de la salida, para que me vaya, para el otro lado, pues ya está, le he tenido que dar, un poquito de calor, pero vamos, que así, vale, como bien os digo, estas son las horas, quiero que riegue, cada cuatro horas, durante, 15 minutos, vale, ahora, pues lo dejo abierto, manual, entero, abierto, esto, no es muy complicado, y me ha valido, me ha costado poco, 17 euros, veis, ya empieza, a gotear, pero ahí está, todo, estaría todo el día, goteando, que tampoco interesa, por tanta agua, o se puede podrir, la planta, bueno, pues así, voy a, aquí voy a despedir el vídeo, si os ha gustado, el vídeo, del goteo, instalación de goteo, o también, es un poco, de un pequeño avance, de cómo llevo el invernadero, que ya está terminado, pues, aquí lo voy a dejar terminado, luego voy a hacer, voy a hacer, una recopilación, de principio a fin, del invernadero, de su construcción, fijaos, que me marca, 26, 27 grados, y tengo la puerta abierta, porque aquí, hacía un calor, hace mucho calor, bueno, pues si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, y comparte, luego lo siguiente, pues haré otro vídeo, de, de cómo instalar goteo, o cómo sembrar, tomates, por primera vez, cosas de esas que hago yo, bueno, venga, adiós, pasad por mi canal, el placer, de hacer las cosas, uno mismo, de hacer cosas, y Gracias.